Dicen por ahí... ¿Han escuchado el dicho zapatear en otra fonda? Sí, zapateo de puntitaco también. Dicen por ahí que el mes de septiembre es precisamente el zapateo en otra fonda. Es más, hay quienes aseguran que durante este mes se produce la mayor cantidad de infidelidades a lo largo del año. ¿Será que nacer así, Salfán? Por supuesto, porque tiene que ver con la primavera que comienza el 21 de septiembre, los pajaritos comienzan a aparecer, los árboles también, hasta los pescados hacen sus cosas. Obviamente que las personas no. Esto es un estudio del portal separado de Chile.cl que asegura precisamente que en septiembre, quizás la chicha, la empanada, esto de los días de feriado, uno se ponga más... Perdón, la ropa más liviana hace calor, las chicas, digamos, están más atractivas, el hombre más caloso. Como cinco o seis meses viendo puro abrigo y pítulos. Y comienza efectivamente a salir los rayitos del sol, empiezan las poleritas, las mini. ¿Por qué es el destape? Claro, y eso tienta. Y las mujeres chilenas se vuelven locas también. Exactamente, porque comienza el hombre pelo en pecho. Exactamente. O sea, se cumple el dicho. Absolutamente, todo el rato, temperatura, humedad... Pero perdón, ¿tú tienes experiencia en esto de que en septiembre supuestamente se producen más las infidelidades? Sí, a mí me han inspirado los cortes más en septiembre, fíjate, que en julio. ¿De verdad? Sí, y sobre todo tiraditos para fines de septiembre, principios de octubre. Yo creo que tiene que ver con esto. Oye, el ser humano funciona de qué manera? Mira, cuando hace frío y están a un lado, uno al fin de semana, quiero que lo veguen. ¿Qué quieren seguir dormiendo? No es casualidad que en los países tropicales, digamos, el sexo sea con mayor desigualdad. Y la gente más caliente. Y es verdad que a veces paran, a veces algunas veteranas en el auto y te bajan el vidrio y dicen, churro. ¿Verdad? ¡Felipe! ¡Felipe! Oye, pero yo creo que mientras más suben la temperatura. Oye, contesta, ¿por qué? Contesta. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, eso sí. Pero eso lo dice mi mamá, lo es churro. Oye, pero que son señoras. Mi mamá me dice, oye, San Pate es un churro. No, no, no. Contesta lo que te está diciendo, Felipe. Es cierto que en el mes de septiembre te abre mal la ventana. Eso dije yo. Yo he andado con Felipe en auto, Viña del Mar y Santiago, y le hace el titip, y no es para pasar, y le hace a la señora. No, no, no. ¿Y mostrando el billete? ¿Vos padres le hacen a ti? Ahí, mostrando la billetera. Sí, le hacen a la señora. ¡La jubilación! Fíjate que la... Yo de hecho por eso no estoy usando argolla. Toma. Porque al usar argolla más se acerca. Es un punto súper importante. Es decir, ya no sé qué hacer ya. La mujer quiere lo ajeno. Es importante. Es más tractivo, porque fíjate que tiene que ver quizás con el poder de seducción. Exacto. Si yo soy capaz de quitarle el hombre a otra, fíjate, yo finalmente tengo un trofeo en la casa. Por eso yo le perdí la argolla a mi marido. Es una canción que dice el hombre casado sabe más bueno. Y también tiene que ver, creo yo, esto del tema de septiembre. Es que, obviamente, comienza el calor. Por algo también, los amores más importantes de nuestras vidas son los amores de verano. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Porque hay calor y en septiembre tiene esta curvatura. Yo no probamos acá en el estudio, así le decimos a la gente la verdad. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo creo que hay muchos chilenos que yo me siento interpretada por ellos. Que para mí septiembre, cuando empiezo a acercarse septiembre, yo ya me empiezo como que viene el fin de año. Como que ya pasaste lo oscuro. Como que hay otras expectativas, otras esperanzas. La energía. Y viene el 18. ¿Y qué pasa con el 18? Yo que soy parrillera de corazón y de alma. ¿Y la reina del picozago? Digamos, loco. ¿Cómo que me empiezo a... ¿Y la virreina de la picozola? Yo creo que eso gatilla en muchas personas. La invitación está arriba. La invitación está como que vamos a la sala, la parrilla, después de la parrilla. Y se llena la agenda de parrilladas. ¿Y hoy día dónde vamos a ir? ¿Dónde Petito? ¿Dónde la Junta? Hoy día partió Chile, imagínate cuántas parrillas. ¿Y la parrilla está garantizada? Es muy santiaguino porque muchos dicen, no, si el invierno en Santiago no pasa nada. El invierno en Santiago es horrible, viejo. El invierno a lo mejor en el sur, es bonito, en la cordillera, pero en Santiago una ciudad gris con lluvia, muerto frío, que la humedad, que la contaminación, la galla anda pateando piedra, anda bajoneada. Cuando empieza a salir el sol de a poco, la primavera, los pájaros, los árboles, comienzan a aparecer. Uno dice, mira, mira, ahí viene un escuadrón de la escuela de carabineros y no, son los árboles que están produciendo. Ya lo dice la canción, caracol, caracol, caracol. Y los pajaritos. Mira, es un salto. Miren, mira, mira. Y las chiquillas también se empiezan a sacar un poco más, es verdad, ¿no? Un chincolito, un chincolito. Un chincolito. Mira, mira, mira. Y eso va ayudando. Eso es un ruiseñor. Por lo tanto, las personas que no tienen una relación estable o que andan flaqueando en su relación, de conforme con la suya, inevitablemente, ¿qué pasa con ellos, Alfati? Obviamente, miran para el lado más de lo debido. Ahora, quiero saber la opinión de Yulisa. Yulia, ¿usted cree que en septiembre es el mes de los infieles? Yo creo que los que son chuecos y andan chuecos, la verdad, lamentablemente, son chuecos todo el año. Eso sí, obviamente, lo que estamos hablando aquí es por el clima, ayuda más. Yo en septiembre, no sé, pero tengo un tema, a ver. Yo no soy chueco, pero... ¿Alguna vez llegó a su casa con olor a leña de otro hogar? ¿Y qué hay, Linito, así como...? La verdad, la verdad que no, la verdad que no, pero sí el polen. El polen, ¿viste? Uy, la vejita, entonces, el picaquil, el picaquil, el picaquil, el picaquil, todo el picaquil. ¡Hambre! Fuimos a hacer el ejercicio, le fuimos a preguntar, fuimos a investigar, ¿será septiembre el mes de los infieles en nuestro país? Y el test, el resultado, mira. Llega la primavera y con ella el calorcito, las flores, el amor y también la infidelidad. Sí, escucho bien, la infidelidad. Un estudio reveló que septiembre es el mes donde los chilenos son más infieles. Créalo, el dicho zapatear en fonda ajena sería más real de lo que creemos. Septiembre sería el mes de la infidelidad. Según un portal web dedicado a asuntos de divorcios y separaciones, el mes de la patria daría inicio a la temporada alta de engaños y separaciones, por culpa de los patas negras. No se puede vivir del amor. Varios cosas que se van sumando. Primero, la cercanía de la primavera y el verano genera varios cambios, tanto biológicos, psicológicos como relacionales en las personas. Aumentan los niveles de testosterona en los días más largos, aumentan la endorfina, ¿cierto? Y la gente tiene tendencia a andar ya con ropa más ligera, que se aumenta, ¿cierto? Más en verano. Eso tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos que las relaciones en la actualidad son cada vez más frágiles. Aumentado lo que se llama esto de las relaciones líquidas. Ya los vínculos son cada vez más difíciles de mantener en el tiempo y la gente busca relaciones más rápidas. Temperaturas altas, menos ropa, baile, fiesta y uno que otro traguito, al parecer, hacen la carne de los chilenos aún más débil. Y usted podría terminar con cuernos. Bueno, estoy soltera. O sea, yo podría ser infiel a alguien en este minuto. Pero nada obvio, es que hay más competites, más desorden, hay más salidas, hay viajes. O sea, de repente la porora trabaja y tú viajás, y te ves con los amigos. Hay más jaranas, como se dice. Pero bueno, yo creo que es parte de nuestra cultura, un poco la infidelidad. En septiembre, sobre todo, existe como el tema de la infidelidad. Sobre todo porque las copitas de más, mucha celebración, se terminan más temprano los trabajos. Y de hecho, el 48% de las personas asisten a los moteles a la hora de almuerzo. Por lo tanto, no me sorprende tanto. Porque hay más feriados. Hay más víperas de feriados. Entonces, la gente anda más prendida, además, se toman su copetito. Y quizás eso, obviamente, incremente ese porcentaje. El que pasa es que hay muchas cosas que suceden en septiembre. También hay una alta tasa de suicidio en septiembre, por ejemplo. Yo creo que tiene que ver con que las sensibilidades se potencian en esta época del año. No sé por qué. Y nos afecta de distintas maneras. De repente hay gente que se siente sola y anda buscando el amor y lo encuentra en otro lado. Y pucha, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá todos lo encontráramos en el lugar correcto. A mí me pasa eso. Llego a mi casa y lo encuentro. El informe indica que en los últimos años, el promedio mensual de inicio de trámites de divorcio aumenta cerca de un 40% a partir de septiembre. ¿Será una fecha peligrosa? Nada que ver. Yo pienso que cuando uno quiere, ama con todo y en la época que sea y en la estación que sea. Nada que ver. Yo creo que sí, porque claramente siempre en ambientes festeros es cuando pasan esas cosas, porque sí, es el mes que más se celebra, digamos. Siempre hay esa posibilidad. La carne es débil y todas las personas que están aquí en este mundo tienen la gran ventaja de disfrutar de mujeres muy hermosas en nuestro planeta, especialmente en Chile. Así que hay que cuidarse de eso. No, yo pienso que va a ser infiel, en verano, en primavera, en invierno, da lo mismo. Creo que durante todo el año no es necesariamente una fecha especial, pero yo creo que, o sea, fomenta más que nada el tema de que uno anda, bueno, no es el caso, pero anda un poquito más desabrigado, pero sí, yo creo que ya a partir de esta fecha en adelante comienza la infidelidad. Ponga mucho ojo en lo que hace su marido o su esposa. Mire que el calorcito primaveral y el bailecito serían menos inofensivos de lo que creemos. Septiembre no solo trae fiesta, flores y sol, sino que puede hacer salir lo más sensual de nosotros y hacernos terminar en la fonda equivocada.